Día 5 amiga, día 5 No sé que voy a hacer acá en cerrado amiga Yo necesito bailar, necesito mover la concha Ya no hay confort, me estoy limpiando la raja con las cartas del uno Yo necesito perrear, necesito perrear En mi cuerpo ya no hay alcohol No sé que voy a hacer acá en cerrado